¿Qué es la nueva edición de los Juegos de Evita 2017? ¿Qué es la nueva edición de los Juegos de Evita 2017? Así que bueno, invitar a todos, estos Juegos están dirigidos para todos los que son las instituciones deportivas, asociaciones, clubes, como así también instituciones deportivas y educativas, ya sea privadas como estatales, ONG. Bueno, está dirigido para todos. El otro día nos preguntaba, un centro, está bueno aclararlo, de que no precisamente esa institución tiene que tener una personería jurídica para poder participar. Pueden participar todas aquellas instituciones deportivas, barriales, educativas. También cabe aclarar que los Juegos de Evita han sufrido algún cambio en cuanto a lo que es la etapa provincial, que se van a llamar Juegos San Martinianos, que a veces tiende a confundir. Algunos nos preguntaban si era otro torneo también. No, siguen siendo los Juegos de Evita, nada más que en la provincia se llaman Juegos San Martinianos y en el departamento Juegos Evita. Así que, bueno, invitar a todos. Estos Juegos son muy importantes para nuestros deportistas, que ofrecen la posibilidad de medirse a nivel departamental, provincial y nacional. Y, bueno, interactuar con todo el deporte a nivel nacional, como así también estar bajo la órbita de todas las asociaciones, federaciones y confederaciones. Muchos de ellos, deportistas destacados, que hoy nos representan a nivel nacional e internacional, surgieron de estos Juegos, así que es muy bueno que lo aprovechen. Estamos en la etapa de inscripción, que es todo el mes de mayo. El 6 de junio se está alargando lo que es la etapa departamental. Y, bueno, al lado mío está Florentino Correa, el profesor, que va a estar coordinando estos Juegos y va a estar explicando lo que son las diferentes etapas departamental, provincial y nacional. Como bien decía el director, yo soy Florentino Correa, estoy a cargo de coordinar todo lo que son los Juegos Nacionales Evita. Las etapas departamentales van a dar inicio el día 6 de junio, o sea que tenemos para inscribir todos los chicos hasta el día 26 de mayo. Así que le pedimos a todas las instituciones y a todos los profesores que comiencen con sus inscripciones, que van a ser en el polideportivo número 1. Pero este año tiene una modalidad muy nueva, que es todo digital, o sea que es todo a través de mail. Así que nosotros vamos a estar cargando todo en la página de la dirección de deporte, que es sanrafaeldeportes.gov.ar. Ahí van a encontrar todo lo que es el manual de competencia y todas las planillas de inscripciones. Con respecto a las etapas nacionales, este año han habido cambios. Las etapas de los juveniles van a ir a participar a lo que es a la ciudad de Mar del Plata en la etapa nacional. En la etapa de adulto mayor van a San Juan y en la etapa de los chicos con discapacidad van al Chaco en noviembre. Así que nada, los esperamos a todos. Esperemos que todos puedan hacer sus inscripciones. Ya saben, la información está en los dos polideportivos y pueden pasar cuando quieran a retirarla. ¡Gracias!